Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos querido reconocer y poner en valor también el trabajo que realiza el colectivo de la Huertecica y sobre todo el reconocimiento que han recibido con los premios 8 de marzo que ha entregado recientemente la comunidad autónoma por esa gran labor que llevan realizando desde hace décadas, pero que ha resultado imprescindible durante la pandemia. En esta situación extraordinaria ha sido fundamental la labor que se ha realizado desde la Huertecica para atender a las personas sin hogar, las personas con adicciones, las personas especialmente vulnerables y sobre todo a esa actuación que han desarrollado con acompañamiento, con intervención sociosanitaria a los jóvenes y a las mujeres que son una población especialmente vulnerable. Es enorme el trabajo que realizan, es increíble que durante esta crisis sanitaria nos hayan vuelto a dar una lección de vida y de buen hacer. Gracias. Gracias. Gracias.